Pero bueno, para terminar, les cuento que si eres de los que se transforman sus fotos con la aplicación FaceApp, pues presta mucha atención porque el FBI la considera una amenaza potencial contra la inteligencia al servicio de Rusia. La agencia ha dicho que investigará si el gobierno de esta nación la está utilizando para interferir en las elecciones estadounidenses. Así que ya sabe, la próxima vez que lo use, piense en eso. Gracias.